¿Qué? ¿Algo tiene calor o qué? Algo, algo, algo. Es cierto. Está yendo mucho frío, señor, nomás que con este calorón ni se siente, ¿verdad, Julio? Efectivamente, y es que si usted va a la rumorosa de perdida, agarra una bolsa de plástico, envuélvela, encierra un poquito de aire frío y se lo viene respirando durante todo el trayecto mexicali. Se va a ver medio raro que venga con la bolsa así. En México hay muchos niños que lo hacen. No, dejémonos de eso. Estamos con los chamacos del grupo... ¡Conclado! Ah, no, organícense bien, si no, no lo hagan otra vez. Ellos son los chamacos del grupo... ¡Conclado! ¡Ah, qué bonito! Aquí están los chamacos todos sudorosos y apestazos, compañero. No quieren venir a darle un abrazo a los muchachos, mira lo más, mira. Baja, ¿eh? Porta, elegancia, finura, simpatía, carisma, sensualidad, entusiasmo. Y todo eso les falta a los vatos, pero le ponen un chorro de ganita. ¡Oh, ya, hombre! Mira, acá tengo a uno que es igual que yo. ¿Cómo? Sudamos pura cerveza, ¿verdad, compañero? ¿Qué pasó? ¡No, toma! Consejos, envasos. ¿De su bolsa? Oye, mi tremendo cholo, bienvenido aquí a Treglo, pero ya me preguntan de cómo eras. Lo mismo dijo mi mamá hace como 20 años que no la veo. ¡De veras! La neta no, pero... Lo que pasa es que el cholo, usted no está para saberlo, pero fue a la misma clínica que Belinda y lo dejaron ya más nuevo. ¡Guacha! ¡Guacha! Ya, nomás que a la mía le dicen algo del mar, no sé qué onda. ¡Ah, del océano! ¿Del océano? Sí, o sea, no con canicas, una cosa así, pero bueno, saludos. Ahí fui. Tres meses me aventé, ya regresé, ya estoy limpio. Porque sí, mi hermano, yo quiero decirte que hoy vengo a traerte la palabra para ti que estás escuchando. Ya deja el consumo de drogas, ya deja el alcohol, ya. ¡Alberto González! Perdón, ya. ¿Qué es tan disparado? Es que me aventaron un verbo así ahorita que venía en el camión, porque me vine en camión, quiero decir. ¿Te viniste en camión? ¡Qué rico! Me ganó. Bueno, en fin, los chamacos del Grupo Complot, ¿qué hacen? Como que trabajan en el solecito. Yo le quiero preguntar algo. ¿Tú te has venido en camión? Eh... No, no lo uso. No. ¿Usted se ha venido en camión? Está en burra. Hasta en la burra. ¿Tú te has venido en camión? No. Esa onda tiene nombre y se llama So, quién sabe qué, pero luego te digo. ¿Y tú, carnal? ¿Sí te has venido en camión? Claro. ¿Con quién te has venido en el camión? Espérate, faltó el de la batería. ¿Por qué siempre el baterista es el más discriminado por escandaloso, verdad? Es el más... Ah, veo usted el rostro de Complot. Este vato es el carita del grupo. ¿En todos los grupos hay un carita, sí o no? Sí, ahí tenemos mi compa. ¿Quién es el carita del grupo? Carleta, carleta. Es el carita, pero de perro aquel, mira. Ay, ¿por qué le das carrilla, güey? Saludito. Fal saludito. De volada para tumbarse la barra, saludito. No, pues mi mamá ya haganse, hombre, está bien. Julio, ¿cómo la ves con los vatos que es que ni conocen el camión? Pero no le preguntaste si se había venido en camión. ¿Tú sí te has venido en camión? No. No sabe de lo que te pierdes. Entonces, es toda una experiencia, ¿no? ¿Qué si se ha venido en camión? Ya se burra, dijo. ¿Quién? ¿Por solo? ¿Neta? Ah. Qué poco divertido. No, pues solo, pues también se vale, ¿no? No, pues qué poco divertido. Si no, pregúntele a David Cepeda. Pues sí. Es la onda. No, pero ¡cholo! 5.30 siempre. De lunes había nuestro grupero. Vámonos con más de los chicos de... ¡Compló! ¡Compló! ¡No se vayan! ¡Vivita y flor! ¡Vivita y flor!